Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué dice la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip. Yo me llamo Yasmany y cada semana les comparto nuevos video tips de belleza aquí por YouTube y todos los días por el resto de las redes sociales para que me sigan en el Facebook, en Instagram. Estoy como HolaYasmany y también por allá síganme que les comparto tips de belleza todo el tiempo. ¿Sale? Ok. Hoy vamos a hablar de serums de vitamina C. Ya saben que son, los serums de vitamina C para mí son como el agua bendita todos los días. Lo necesito sí o sí todas las mañanas. Ustedes siempre me han preguntado porque siempre se los he recomendado desde hace mucho tiempo de que incluyan un serum de vitamina C en su rutina de cuidado de la piel todos los días. Y hay muchas preguntas todavía y confusiones acerca del serum de vitamina C. Hay quienes dicen que el serum de vitamina C nunca se debe utilizar de día, que porque el sol te mancha, que se debe utilizar de noche, que no sé qué, que no sé cuánto. Y pues la cosa es como es y la verdad es de que el serum de vitamina C sí se utiliza de día. El sol te va a manchar, utilices o no utilices serum de vitamina C. Si no te proteges del sol, te va a manchar. Los serums de vitamina C son unos antioxidantes que nos ayudan a proteger nuestra piel de los radicales libres. También nos ayudan a emparejar el tono, deshacernos de las manchitas y mejorar la salud de la piel en general. Siempre se deben de utilizar de día, en las mañanas. A menos de que el serum de vitamina C diga, solo se utiliza de noche porque tiene otros ingredientes, por ejemplo, retinoles o qué sé yo. Pero si es 100% serum de vitamina C, hay que utilizarlo de día. Son, ahora sí como le podré decir, es como una doble capa de protección para nuestra piel. Al decir una doble capa, no quiero decir que solo ponte vitamina C y sáltate el protector solar. Jamás. Hay que poner los serum de vitamina C y luego ya el protector solar. ¿Ok? Así que yo les voy a mostrar cuáles son los mejores que yo he probado hasta el día de hoy. Y créanmelo que he probado infinidad. Desde el más caro hasta el más barato. Y estos tres que tengo aquí son los que recomiendo sí o sí que todo mundo tenemos que tener. O más que sea, uno de ellos. Tengo de tres diferentes precios para darle gustos a todos. Porque luego me dicen, ayas mani que solo pones cosas muy caras. O solo cosas muy baratas. Hoy decidí traer los tres para todos. ¿Sale? Vamos a comenzar con el medio medio. Que este, bueno, yo lo amo. Yo lo vengo utilizando hace tres años más o menos y es uno de mis favoritos. Bueno, los tres que les voy a mostrar son mis favoritos. Es este de una marca que se llama Drunk Elephant. El Drunk Elephant se vende acá en Estados Unidos en tiendas Sephora o por internet. El precio de este es de 80 dólares. Sí, yo sé. No es el más barato, pero tampoco es el más caro. Este serum fácil nos va a durar entre algunos dos meses y medio o tres meses. Porque solo utilizas muy poquito. Chécate. Esto es lo que necesitas para toda tu cara y el cuello. ¿Ok? Todas las mañanas es lo que vamos a utilizar. Incluso te lo puedes poner en las manos también, porque las manos también se benefician del serum de vitamina C. Yo aquí abajo en la caja de información te voy a dejar el link en donde puedes comprar este y todos los que te voy a mencionar. Por si quieres comprarlos por internet o solo dale un clic para que vayas y leas sobre los productos. Pero este, chulada, buenísimo. Para los que buscan un serum de un precio, pues más o menos. Porque ¿saben qué es lo que pasa con los serums? Son tan buenos. Los serums son... Tienen ingredientes muy activos que sí tratan problemas en nuestra piel muy específicos. Yo siempre les recomiendo a ustedes cuando platicamos ahí por Snapchat, por Instagram, perdón, que me preguntan. ¿Qué me recomiendas? ¿Comprar una crema cara o un serum caro? Mil veces te voy a recomendar que mejor inviertas en un buen serum y compres una crema hidratante más básica. Porque el que va a ser mucho más por tu piel va a ser el serum. Va a penetrar mucho más en tu piel. Y la crema hidratante solo es para sellar todo y mantener la hidratación. Este es muy bueno. ¿Ok? Ahora, que mira Yasmani, que el de 80 está muy caro todavía. Consígueme algo más económico. Claro que lo hay. Por lo regular, los serums no son tan económicos. Por lo mismo que les digo, tienen ingredientes activos que están trabajando en nuestra piel. Pero bien, o sea, como soldaditos trabajando. Y los serums no son económicos. Si un serum es mucho, mucho, muy económico. 5, 6, 7, 8, 9, 10 dólares. Entonces, te va a dejar mucho que desear. Mejora, ahorra ese dinero y en unos meses te compras uno que valga la pena. Este es de una marca que se llama Derma E. Este es 100% vegano, libre de crueldad animal, al igual que este. Y este tiene serum de vitamina C y ácido hialurónico. El ácido hialurónico nos hidrata la piel, pero fenomenal. Y este serum es muy económico. Este cuesta alrededor de 23 o 24 dólares en la página de Derma E o en Amazon. Aquí abajo te voy a dejar los links en donde los puedes conseguir. Para el precio, hace buen trabajo. O sea, no te voy a decir que es espectacular, pero hace un buen trabajo. Y de nada, de que no tengas serum de vitamina C y tengas este, mira, consiguete este. Hay que comenzar por algo súper bueno, ¿ok? Ahorita les voy a decir como a qué edad hay que utilizar cada uno para que ustedes se vayan dando una idea. Luego tengo, bueno, el rey de los serums de vitamina C. Este es de grado médico. Es este de una marca que se llama SkinCeuticos. Y este se llama CE Ferulic, porque tiene ácido ferúlico. Pero este es la onda. Si tienes manchas muy graves, si sufres de melasma, que quieres emparejar el tono de la piel y que se vea radiante y bonita todo el tiempo, este es el que tienes que conseguir. Pero eso sí, este viene con un precio de un pretty penny, un penny muy bonito. Este cuesta 166 dólares. Es muy caro, pero de que vale la pena, vale la pena. Creo que es el primer serum de vitamina C que se lanzó al mercado. No sé, no quiero, no quiero, no quiero mentirles, pero he escuchado algo sobre, sobre, sobre esto. Y es una marca muy buena, es una marca de grado médico que solo se consigue con dermatólogos. No hay que tener receta médica ni nada, solo que ahí se vende con ellos. Y tienen muchísimos estudios que comprueban de que su serum sí funciona. Pero el precio es bastante alto. ¿Ok? Igual yo aquí abajo te voy a dejar los links en donde lo puedes conseguir. Si usted se va a decidir por uno de estos, tenga cuidado porque luego en internet venden muchas imitaciones que son mucho más baratas que esto. Si ustedes son de las personas que les gusta comprar por eBay, por Mercado Libre, esas páginas a veces venden cosas muy piratas y muy económicas que al final cuando usted lo recibe se los pone. Le pueden causar reacciones. Averigüe bien en donde lo está consiguiendo. Si es muy barato para parecer real, no lo consiga porque es de que no es real. Cúmprenlo en las tiendas oficiales en SkinCeuticos.com o en tiendas que lo vendan y que sean autorizadas. Ahora, para qué edades, perdón, cómo es, qué serum me recomiendas depende de la edad. Ahí te va. Si estás entre los 18, 20, 21, 22 y 23 años, entonces puedes irte por el que está más económico. O sea, con este yo creo que la puedes lograr hasta los 24, 25. Ya de los 25 a los 30 más o menos, entonces hay que conseguir ya uno poquito más alto. Por ejemplo, este entre 25, 30, 35, 40, este. Aunque sí, tengo que decirlo. Este yo creo que funcionaría para todas las edades, pero en los 25, 30, 35, este sería genial. Ya si estás llegando a los 40, al cuarto piso y para adelante, entonces sí hay que invertir en algo más sustantioso, algo más potente, que son estos. El de SkinCeuticos. Sí, es verdad. Entre más edad tenemos, tenemos que invertirle más a nuestro cuidado de la piel. Invierten en un buen serum. Ya este yo creo que de los 35 para arriba, este sería genial porque te va a quitar manchas, te va a quitar todo. Es un poco caro, no se los voy a negar completamente, pero fíjense, aquí está el detalle. De este solo necesitamos 6 gotitas, entre 4 y 5, perdón, para toda la cara. 2, 3, 4. Esto es lo mínimo que se necesita, o sea, nada, pero lo hace así y rinde y se lo pone por su carita. O sea, se necesita muy poco y esto fácil, o sea, fácil. Si lo administras muy bien, te ha de durar 6, 7 meses. Conozco gente que lo estira hasta un año, pero pues eso ya depende. A mí me gusta combinar los 3 para, pues para que me duren más tiempo. Por ejemplo, este lo utilizaré una vez a la semana, este lo utilizaré dos veces a la semana y este lo utilizaré el resto de la semana. Siempre me gusta alternarlos durante la semana para que mi piel no se acostumbre a uno solo. Pero sí, estas son mis 3 recomendaciones. Cuéntame, ¿cuál es tu serum de vitamina C que estás utilizando en este momento, por favor? Y si tuviera la opción, díganme, sean honestos, si tuvieran la opción de probar uno de estos 3, ¿cuál probarías? Y no se dejen llevar por el precio, sino ¿cuál te llama más la atención probar? ¿Este, este o este? Coméntame aquí abajo en los comentarios y si tienen más dudas, preguntas acerca de los serums de vitamina C, por favor, coméntenmela aquí abajo que estaré respondiéndoles. Los espero también por el Facebook, por Instagram para seguir la conversación de belleza. Me encuentran como holayasmani, por allá nos vemos y aquí mismo en el próximo videotip. Besos.